Este jueves, el expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Javier Armenta Araiza, junto con otros dos estudiantes, José Alexis Rojas Umazor e Iván Irizh Vladimir Cisnegos González, enfrentan en un juzgado de justicia oral la acusación que existe en contra de ellos por el delito de despojo del Parque Liberación en Huentitán, que era de la comuna y del municipio de Guadalajara, pero que mediante un ventajoso convenio pasó a manos privadas. El defensor de Saria Verde, pero además vecino de la zona, tiene muy en claro cuál es la verdadera razón de proceder en su contra y nos la comparte. Le voy a decir cuál es nuestro pecado, los dos delitos, que no le atravesamos al gobernador en un negocio millonario que tiene patados con empresarios. Un negocio corrupto y ese verdaderamente es nuestro pecado. Además de que acompañamos durante mi gestión, mientras fui presidente, a las mamás de los desaparecidos, que los exigí con su negocio de las alcancías rateras y que defendí la economía universitaria, y estoy muy orgulloso de todo lo anterior. Por eso, y además porque nos atravesamos en ese negocio corrupto, es porque hay una persecución política en el gobernador, los integrantes de la comunidad universitaria que somos los estudiantes, y en mi caso, particularmente un poco. Y dicho lo anterior, me parece que es más que desafortunado que en Jalisco a los asesinos y a los verdaderos delincuentes no se les perdió. Pero a los amigos del poder, a los que hacen negocios con el poder, toda la impunidad, existe toda la impunidad. Pero a quienes tratamos de voz, a los asesinos, a nosotros sí. A nosotros sí nos quieren dar cárcel. Víctima de una injusticia dirigida con nombre y apellido, así es como se siente el expresidente de la FEU, Javier Armenta. Con una confianza vulnerable, y quiero decirte por qué. El mismo juez que mañana nos va a juzgar, es el mismo juez que dictó la orden de desalojo del 19 de agosto, con el que nos sacaron de manera violenta del terreno. Esta orden ya la declaró el juez de distrito, mediante un amparo que interpusimos como ilegal. Ojalá el día de mañana las decisiones que toma el juez no sean del mismo tipo, no sean ilegales. Y antes de presentarse a esta audiencia que inicia este jueves a partir de las 14 horas, lanzó el siguiente llamado a los estudiantes. Bajo ninguna circunstancia vayamos a permitir que algún político, que algún gobernante, nos arrebate el poder de incentivo. Si él cree que a los estudiantes de la universidad, a los que están o a los que vienen, nos va a intimidar, porque me meten a mí al bote, para quedar aquí con sus compinches empresarios. Y que por eso me va a intimidar a mí, o va a intimidar a los estudiantes, jamás, jamás, jamás. El movimiento estudiantil y cualquier joven tenemos todo el derecho de protestar. Y eso no nos lo van a rebasar. Y se irá a él y vendernos a los gobernantes, pero los derechos se detienen. No se negocian y no están supedizados a los actos de intimidación que pueda hacer un gobernante en turno. No, no lo voy a permitir. Claro que, por supuesto, hay incertidumbre y miedo, pero claro que lo enfrentamos con Valentín y Traín. Y es el mensaje que lo quiero dar a mis compañeros estudiantes, porque bajo ninguna circunstancia debemos de permitir que alguien que cree que al Estado le pertenece, puede intimidar a la juventud, porque no, es nuestra responsabilidad protestar por un Jalisco diferente. La comunidad universitaria ha decidido acompañarlo a distancia en una audiencia que es privada y reducida a poco público. Y mientras él enfrenta el proceso en el Centro de Justicia de Puente Grande, estudiantes y maestros permanecerán en Casa Jalisco hasta que termine la misma y se tenga un resultado. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón. UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogasón.